Esta semana en Seriotes, en AXN, vamos a hablar de mentes criminales, porque han anunciado sus creadores que va a ser la última temporada. Entonces hablaremos de ello y para ello nos hemos traído a Isaac, que es una persona muy peligrosa y que por eso lo tenemos así, ¿sabe? Te vienes al final, ¿no? Bueno, yo me moveré en este metro cuadrado. En este metro cuadrado, no te pases. No, no. Seriotes, en AXN. Este sábado por la noche, Los Seriotes de AXN. Y tras su estreno, disfrútalo también en YouTube.